¡No! ¡Legwis! Te apuesto estos 500 pesos Aquí si adivinas mi edad en los comentarios Serán tuyos Ahí te imaginas que se rompe Bienvenidos titanes a un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a estar Viendo lo que ha hecho un verdadero campero Un campero hecho y de verdad ¡Bien hecho! ¡Bien hecho campero! Que me dieron muchos puntos ¡Fuck you! ¡Ah! Está un toque bro, está un toque ¡Buenísima! ¡Buenísima! No sé qué hago allá bro Estuvo cañón Estuvo cañón ¡Suscríbete! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! Eso si es de gangsta Wow eh A que nivel eh A que nivel ha llegado Bro A ver chicos A ver A ver A ver Que nivel De camper es el eh Nivel 1 2 3 4 O 10 No pues wow 10 O donde 10 Es lo más alto eh Obvio No pues no se que decir A que no has dejado tu like Deja tu like ya Ok 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 Vaya dato Interesante Ese lugar yo no me lo sabía eh Ese A ver chicos Ustedes se saben ese lugar Yo no Hashtag no O sea también el tipo sabe muchos lugares eh No se porque Ahí ya yo podría estar saliendo eh Ahí ya O sea Ya salvo muchos puntos la verdad ¿Qué está haciéndome? Esperando que alguien pase o que Salvo los puntos pues Entre comillas No O sea yo aguanto esta última partida Ya bro Y ese campeador ¿Qué? Oye ¿Qué? ¿Por qué ya puede entrar de ustedes? No manches Ese ¿Pasa Neta? Vaya dato Vaya dato eh ¿Creen Creen que gane O creen que pierda? Lo aprendió del manual del campero Creo que si eh A mi me gustaría hacer un manual de esos ¿Les gustaría? Hay una mina ahí bro Hay alguien abajo Cuidado con la mina Se comió la mina bro Ok el tipo está allá eh Quedan tres ¿No lo vio? No No te creo No te creo Min No 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 es cierto No es cierto No 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 es cierto No es cierto No es cierto ¿Qué me vas a decir? ¿Pero cómo me vas a decir? ¿Cómo? Ay, no es cierto No, no te creo, bro No te creo ¿El del barril? ¿El del barril? No, no es cierto No, 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 no